Es momento de Autoridad Deportiva TV. Análisis y comentarios al estilo de Juan Carlos Medellín. Inición. Mi Chiapas nos une su belleza, nos une la marima orgullosa al sonar. Sable así a magia y cafetal, suena así al herrero y al jaguar. Es así, paraíso terrenal, y es mi Chiapas orgullo mundial. Como el agua azul entre la selva, como tierra santa y ancestral. Como el parachico, cuando nos alegra, tierra que llevo al andar. Chiapas nos une su grandeza, nos unen los colores del plumaje del getzal. Chiapas nos une su belleza, nos une la marima orgullosa al sonar. Sable así a magia y cafetal, suena así al herrero y al jaguar. Es así, paraíso terrenal, y es mi Chiapas orgullo mundial. Chiapas nos une su belleza, nos une su belleza, nos une su belleza. Chiapas nos une su belleza, nos une la marima orgullosa al sonar. Chiapas nos une su belleza, nos une la riqueza de sus bosques y del mar. Chiapas nos une nuestras lenguas, nos une que en el viento se respira hermandad. Chiapas nos une su belleza, nos une su belleza, nos une su belleza. Chiapas nos une su belleza, nos une su belleza. Bien positivo, bien positivo, yo creo que es uno de los aciertos del gobierno del estado, de apoyar sobre todo al béisbol, un deporte muy bonito, pero que se estaba quedando rezagado por falta de apoyo, y yo creo que esta acción del gobierno del estado es muy positiva, es muy positiva, sobre todo en una zona béisbolera como es Palenque. Esa es la opinión del público que asiste semana a semana al estadio Luis Ansaldo. Bienvenidos a Autoridad Deportiva TV, estamos en Palenque, Chiapas. Venimos a comprobar precisamente cómo es que vive esta gente de Chiapas, sobre todo de esta zona de Palenque, el béisbol de la liga tabasqueña profesional. Vaya que pudimos ver en las imágenes la forma en que pelean una carrera, la forma en que tratan de hacer de ellos precisamente el juego, pero también pudimos ver cómo celebran una carrera cuando se les viene el triunfo encima, y tienen que celebrar y lo hacen de manera estupenda. Y la opinión del público que pues no falta, y sobre todo porque se dan cuenta de que el gobierno del estado de Chiapas está cumpliendo con su palabra. Manuel Velasco, el gobernador de ese estado, o el Güero Velasco como le conocen, algunos, bueno pues se ha preocupado por fomentar el deporte, sobre todo el béisbol, en algunos municipios del norte de Chiapas. La prueba tan clara es que el mismo Tuscla Gutiérrez, la capital de este estado, está inmerso en la liga tabasqueña con su equipo de los tucanes de Chiapas. Está Palenque donde nos encontramos, y también está el equipo de Arriaga Chiapas, los Lacandones, que vaya, si no cambien las cosas en la semana, van a terminar uno, dos y tres en la clasificación general para enfrentar la post-temporada y buscar ser los protagonistas y llevarse el título, precisamente que se quedara en tierras chiapanecas, peleando lógicamente contra los equipos de Tabasco. Pero eso se lo dejamos al tiempo. Venimos a Palenque para comprobar, estamos en el estadio Luis Ansaldo, ya pudimos ver las imágenes de este inmueble, que con los años ha cambiado inmensamente, no solo porque sí, ni porque haya crecido o no haya crecido, sino simple y sencillamente por el apoyo que le han dado las autoridades, y en este caso, en este sexenio, a cargo del Güero Velasco, reitero, así como se le conoce de cariño a este gobernador en Chiapas, y que todos los deportistas en cada una de las partes del estado, han estado en cada uno de los municipios del estado, pues están contentos con las aportaciones que reciben para el deporte. Este estadio Luis Ansaldo tiene muchísima historia, muchísima historia, y aquí el equipo de Palenque, las guacamayas de Chiapas, pues tratan y buscan de una u otra manera ser los protagonistas. Tuvieron una serie de cierre del rol regular contra los tucanes, fueron barridos, prácticamente, después de haber escenificado aquí precisamente en este escenario, unos grandes partidos contra los lacandones, de los cuales le llevamos estas imágenes, y usted va a ver con detenimiento cómo se fueron dando las cosas en estos partidos, para que inclusive, bueno, el equipo de las guacamayas terminara como primer lugar en lo que es la segunda vuelta, vendrá la sumatoria de puntos, si hay empate en puntos, vendrá la definición en dominio, y en algunas cosas más, en caso de tener que hacer la diferencia. Pero creo que Chiapas merece tener estos equipos, y si los tiene, gracias al apoyo gubernamental, pero sobre todo la afición que se ha dado cita aquí, en el Luis Ansaldo, de manera numerosa. Es quizá la plaza con mejor entrada que tiene la liga tabasqueña de béisbol, hablando en este caso de este terruño chiapaneco, que está ubicado al norte, vecinos de la zona de los ríos del estado de Tabasco, que por cierto, mucha gente de Emiliano Zapata, de Balancán, de Tenosique, vienen a disfrutar del béisbol aquí a Palenque, es lo más cerquita que les queda en este caso, para poder disfrutar de la pelota caliente, donde, pues que no pueden ir, a veces este, no está la serie en Tenosique, no está la serie en Balancán, bueno, pues prefieren venir a Palenque, o apoyar a los equipos de Tabasco, cuando vienen a jugar aquí, a este hermoso parque, que ya lo vimos todo remozado, inclusive con butaquerío individual, que eso habla del mantenimiento que tiene, y también hay que reconocerle, en este caso, a la gente que administra el equipo de Palenque, el equipo de las guacamayas, porque, pues lo tienen todo bien arreglado, lo tienen todo bien preparado, y en un orden, que pues da gusto ver, cómo se atiende al visitante, cómo se atiende al aficionado, al que paga un boleto por venir a ver, y eso ha sido gracias al esfuerzo, de todos los que componen precisamente la directiva, y todo el staff que trabaja para ellos, para lograr este objetivo. El manager del equipo, también ha sabido manejar al conjunto, para tratar de llevarlo, de una u otra forma, en comunión con el público, que se meta con ellos, pero de manera buena y positiva, que los apoye, que los impulse, y eso se ha demostrado a lo largo de la campaña. El equipo de las guacamayas, tiene un público admirable, que los está apoyando de principio a fin, y que inclusive, por ahí, la famosa gorra, que pasa por cada uno de los asientos, para la cooperacha, que porque lo ponchó, que porque dio el cuadrangular, que porque produjo la carrera, si esto ya lo va a ver, más adelante, aquí en estas imágenes, cómo celebran, cómo disfruta, la gente de Palenque, el béisbol, y en este caso, el béisbol, de la liga tabasqueña, que también hizo un esfuerzo, pues para poder incluir, a los equipos de Chiapas, que vinieron a darle, nuevos bríos, y nueva imagen, al béisbol de Tabasco, porque esto obliga a la competencia, y a tener buenas novenas, para poder, retener en este caso, el título, porque sería también, para la liga tabasqueña, de no muy buen talante, el que se llevara, un equipo chiapaneco, el gallardete, de esta temporada, que a eso vienen, y tienen con que, y es muy posible, y si no me equivoco, puede ser uno, de los tres, que llegue a la final, pero si usted me deja, apurarme, puede ser la final, completamente chiapaneca, entre, el equipo, de las guacamayas, el equipo, de los tucanes, o bien, contra el equipo, de los lacandones, todos de Chiapas, y podrían ser, los protagonistas, precisamente, para esta confrontación, final, de la liga tabasqueña, ahí está, Elisandi, que se está metiendo, en problemas, en la primera entrada, apenas, iniciando, el partido, y con algunas complicaciones, le propinan, la primera carrera, del partido, en un juego, muy cerrado, este que nos tocó, venir a, a ver aquí, a Palenque, y regresar, desde muchos años, y saludar, a muchísima gente, que ha estado metida, e inmersa, en el deporte, y en el béisbol, sobre todo, como el químico Ferrer, que por ahí, lo saludamos, ya, en la tribuna, amante, de este deporte, con equipos, fomentando, el béisbol, de la zona de los ríos, donde con equipos, ha participado, y ha hecho muy buen papel, y además, siempre promotor, del deporte, cual sea, y apoyando, en todos los sentidos, Evisandi, uno de los piches estelar, que tiene, el equipo de, las guacamayas, de Palenque, le reitero, en este partido, contra los lacandones, que fue un clásico, prácticamente, y ya usted escuchó, jugado el 20 de junio, donde, los equipos, buscaron, en este caso, mejorar su posición, en el standing, porque ya, después de esta, de esta, después de estas imágenes, que usted está viendo, vino la última, serie del rol regular, y aquí está, mire usted, con un error, se viene hasta el plato, ya el corredor, y, se iba, arriba, el equipo visitante, en este partido, así es que, pues, ahí está el, el error, que se comete, y el equipo de Lacandones, aprovecha, para poder seguir, arriba, en el marcador, pero, pasan cosas muy interesantes, en este juego, en esta confrontación, y, el equipo de, las guacamayas, tomó las cosas con calma, no se desesperó, y a final de cuentas, en un, largo, largo juego, porque era, pactado a siete, y terminó en extraer, en nueve episodios, y con una, ahora sí que, victoria cardíaca, porque, en, todo el transcurso del juego, tuvieron tanto, los Lacandones, como las guacamayas, oportunidad de haber ganado el partido, y no lo hicieron, y fue hasta la, novena entrada, en que se definió, ya prácticamente, el juego, en favor del equipo, Palencano, Elisandi, seguía con problemas, no podía, manejar bien ahí, sus lanzamientos, y esto, los estaba metiendo en apuros, porque, sabían, que el equipo de Lacandones, es un equipo fuerte, es un equipo que aprovecha, cualquier descuido, que tiene la serpentina, pero, eh, estaban preparados para ello, el equipo, a pesar de todo, a pesar de, que le pegaron, le conectaron la pelota, en varias ocasiones, pudieron sacar, aquí, en este caso, le marcan seis, porque se sale de la base, eh, el inicialista, y no puede, asegurar, el laudo ahí, en la primera colchoneta, y ya había corredores, en segunda, y en primera, los Sampayas, cumpliendo con su trabajo, hasta el momento, de este juego, que reitero, estaba iniciando, allá en el estadio, Luis Ansaldo Arroyo, de Palenque, Chiapas, bonitas instalaciones, bonitas de veras, y propias, para jugar, al béisbol, hay muchos recuerdos, de este lugar, mejor no se los platico, porque, algunos de ellos, no son buenos, nada más, le doy como referencia, que estuvimos, aquella vez, aquí en este parque, donde, de aquí, toda la gente, se fue, a quemar el Palacio Municipal, en aquella ocasión, algo que, que realmente, no es bueno, ni, ni recordar, otro batazo, que se va a dejar, y aquí está, ya, llenándose la casa, no le dieron luz verde, al corredor, que venía por tercera, y ya, Edi Sandi, tiene la casa llena, y se metió en problemas, pero ya, también están, prácticamente, del otro lado, porque tienen dos outs, vamos a ver qué hace, a ver qué, qué sucede, si se va más arriba, o no, el equipo de, Arriaga, los Lacandones, que, ya están arriba, en la pizarra, apenas, en el amanecer, del partido, apenas, en el amanecer, casa llena, y también, hay que reconocerle, el ambiente, que se maneja, aquí en el estadio, Luis Ansaldo Arroyo, con el sonido local, con la gente, con, hay transmisión de radio, hay de todo, y entonces, esto hace, que el béisbol, sea, de manera completa, ahí está, el primer lanzamiento, dice, que si, el umpire, le marca el primer, extrae, al bateador, Edi Sandi, sentado, en un barril, de pólvora, prácticamente, a ver si sale, ahí viene, para el plato, le tira, no le encuentra, el segundo, ya lo tiene, contra la pared, vamos a ver, checando, que todo, esté en orden, tiene la casa llena, y viene de frente, ahí viene, para el plato, le tira, no le encuentra, el chocolate, y se acabó, la entrada, para el equipo, de la Candones, vaya manera, de salir de Edi Sandi, y no le salió cara, este entrado, solamente una carrera, así es que, vendrán a batear, a ver como les va, escuchemos, la opinión, de los aficionados, bueno, después de muchos años, de estar en espera, de una sequía, de béisbol, hoy tenemos, con el equipo de Guacamayas, un excelente equipo, que ha despertado, la expectativa, de la afición, un equipo, que viene, de menos a más, y que hoy, se encuentra, en el primerísimo lugar, efectivamente, sabemos, que es un proyecto, de gobierno del estado, el señor gobernador, Manuel Velasco Cuello, es una persona, joven, entusiasta, y que le apuesta, al deporte, bueno, pues aquí, está el equipo, de las Guacamayas, listo, ya tienen corredor, por la intermedia, estamos ya, en la parte baja, de la segunda entrada, una, entrada, que, puede prometer, porque ya tienen corredor, allá, en los senderos, el pitcher, del equipo, de, los Lacanones, ahí, revirando, hacia la segunda, quieto, quieto, tenemos, en la caja de bateo, a Lorenzo, Lorenzo Buen, es el encargado, de, de remolcar, aquel hombre, que está, por la intermedia, veremos, a ver si lo logra, una serie interesante, sin duda alguna, y con testimonios, importantes, aquí está el toque de bola, baja, todo mundo, vamos a ver, se queda, allá, en la, en la primera, ya, sacaron, ahí, en tercera, así estuvo, la jugada, el hombre de tercera, está afuera, el tiro largo, a la inicial, quedó, quieto, y siguen, los corredores, en segunda, y en primera, en segunda, y en primera, así es que, aquí, habría que preguntar, también, porque Lorenzo Buen, no se sale, del, del terreno legal, sigue corriendo, pero por dentro, de la línea, y quizás, le hubieran podido, hacer el out, porque el corredor, tiene que salirse, al pasar la primera, si es que se pasa, y no hacia adentro, porque le puede, marcar el out, porque estaría vivo, el corredor, pero bueno, sigue, corredor, por la intermedia, y también, por la inicial, lanzamiento, arriba, de esa, de la ampalla, Abraham González, es el receptor, del equipo, palencano, de las guacamayas, y vamos a ver, cuidando el pitcher, que nadie se va a ir, el pitcher zurdo, en el lanzamiento, por el centro, del plato, ya le emparejo, la cuenta, a una bola, y un strike, ahí está el corredor, que es Lorenzo Buelna, por la primera, su compañero, allá en la intermedia, queriendo llegar, a tierra prometida, el partido, lo están perdiendo, una carrera por cero, lanzamiento, y esconde, faul, hacia atrás, ahí escuchó, usted como pegó, la pelota, en el backstop, no pudo, no pudo caerse, con ella, el, el catcher, y el umpire, allá checando, que todo esté bien, checando sobre todo, la pelota, que no se vaya a deformar, que esté en condiciones, para seguir, activa en el partido, el partido, el equipo, de Palenque, las guacamayas, de Chiapas, están, abajo, en la pizarra, allá viene, el lanzamiento, batazo, de faul, hacia atrás, otro número once, Abraham González, es el hombre, que está en la caja, de bateo, recibiendo, los lanzamientos, del serpentinero, de Arriaga, ahí está el que viene, a la caja de bateo, ya, haciendo, Facundo, lanzamiento, batazo, batazo, que va a picar, Lejid, efectivamente, viene el corredor, para el plato, el catcher, tiró la pelota, quieto, en el plato, allá baja, al primera base, el tiro, el pitcher asiste, lo toca o no lo toca, el umpire, dice que sí, pero el corredor, dice que no, el home, no estaba en su lugar, se movió, precisamente, ahí entra Solisa, a preguntar al umpire, que por qué, marcó el out, si no, si no lo tocó, no lo tocó, no lo tocó, ni el reclamo, perfecto, eso es lo que pasa, si se defiende el juego, una reclamación, justa, hasta el momento, porque pues, no creo que estén, en este caso, con nuevas palabras, ni mucho menos, ya en el partido, ya se emparejó, ya se empató, a una carrera, por bando, pero Solis, parece ser, que no va a conseguir nada, ya marcó el out, y así se va a quedar, ahí se va Solis, ahora viene el, el umpire, que está por realizar, a él también le reclama, pero así se va a quedar, así se va a quedar, en la jugada, en la jugada pudimos ver, pudimos apreciar, en este caso, eh, el primer corredor, le tira la pelota, al catcher, que sale, despedida prácticamente, hasta la mitad, entre, el plato, y la primera base, baja el primera base, en una buena asistencia, el pitcher asiste al plato, pero, según la imagen que tenemos, y que le volvemos a poner a usted aquí, en repetición, bueno pues, no lo toca, no lo toca, pero el, el umpire decreta, que es, out, out en el plato, y así se queda, y era la carrera de la ventaja, hasta el momento, para el equipo de las guacamayas, sobre los lacandones de Chiapas, y ahora, el equipo, de los lacandones, también está reclamando, la primera jugada, donde le tira la pelota, precisamente, el corredor, al catcher, también, ellos quieren, que se les marque out, ahí en este, en este caso, porque, el mismo catcher, le dice, le hace la seña, de que ya tenía la pelota, en su poder, que era, una, out, ahí se coloca, precisamente, para hacerle, el movimiento, y lo pueda apreciar mejor, parece que ya, todo se queda, como está, una carrera, se registra, se empate el juego, y la segunda, que venía, Raudo y Veloz, se queda, sin tocar el pentágono, y es puesto fuera, Lorenzo Buelna, en ese batazo, de González, así es que, la ventaja, no llegó, y se queda, el partido, empatado, se queda empatado, el partido, hasta el momento, Alexis, es el que va a tomar, vaya, como le, le cae bien, a la gente, este jugador, apenas, lo nombraron, en el, al dar a conocer, el line up, del equipo, de Guacamayas, escucharon su nombre, y la gente, aplaudiendo, ahorita, se para en el plato, y cuando lo anuncia, el sonido local, la gente le responde, con un aplauso, más que cualquiera, eh, más que cualquiera, yo creo que, tiene muy buena comunión, ahí con, los aficionados, Alexis Facundo, vamos a ver, que hace, en este caso, el plazo de Paula, por el lado de la tercera, con Facundo, y la música, que no falta, aquí en, la tribuna, de acuerdo, a cada bateador, le ponen su, su canción, porque, así la piden, así la piden, que jugada, tan polémica, pudimos ver, polémica, porque, el umpire, quizá, estaba mal colocado, en esa jugada, y no ve, que, se le tapa, el pitcher, y no ve, que no lo toca, pero que pasa bien, en este caso, en la imaginaria, el, el corredor, que se barre perfectamente, ahí está, el toque de bola, baja el pitcher, se va a quedar, con la pelota, lo quedó, les dejó la pelota, en la mano, ahí, Facundo, y sigue amenazando, el equipo, de las guacamayas, torredores, por tercera, y por primera, les dejó la bola, buen toque, por el rumbo, de la tercera, baja el pitcher, baja el tercera, ya cuando tomó, el pitcher, no le asistieron, ahí en, en la tercera, y se tuvo que pegar, con la pelota, que manera, de reaccionar, y, Alexis, bueno, pues respondiéndole, al público, que lo apoya, al cien por ciento, vamos a ver, si traen al plato, la carrera, la diferencia, en este juego, apenas, hasta este momento, se jugaba, la segunda entrada, una segunda entrada, van a recordar, por, esa jugada, Solís, es el que está, como, el batedor designado, y es el que está, en la casa de bateos, vamos a ver, si, si trae a este hombre, que está ahí, de blanco, si lo manda, a la registradora, esperemos que sí, sobre todo, para que este público, siga disfrutando, de, de su equipo, las guacamayas, que están viniendo, de atrás, estaban perdiendo, una carrera por cero, y ya, pusieron los cartones, parejos, el equipo, de las guacamayas, de Chiapas, que quieren ser protagonistas, y quieren el título, tenía muchos años, que no había, béisbol profesional aquí, muchos años, más de 20, si me deja usted, decirle algo, hasta que llegó, el gobernador del estado, y en este año, les dijo, órale, el año pasado, participó Tucanes, pero este año dijo, van todos, y todos, fueron tres equipos, que lograron, tener todo listo, y aquí están, y están haciendo, un excelente papel, reviran allá, para sorprender a Alexis, imposible, y Raúl Salís, esperando a que le pasen, la pelota por ahí, para remolcar, al hombre, que está, por la tercera, ahí en la esquina caliente, ahí se prepara, el serpentinero, abierto, la pichada, querían sorprender a Alexis, ya que, amenaza con robarse la segunda, lo están cazando, lo están cazando, a ver si, lo sorprenden, y lo tiene de frente, el pitcher, que zurdo, así es que, va a ser complicado, que le robe el intermedio, viene para el plato, arriba de esa pelota, y se va, ahí está, se les fue, se robó la segunda, aprovechó el lanzamiento, malo, ya no le daba tiempo, al catcher, de sacar esa pelota, cuando es pichado, prácticamente, lo sorprenden, pero en esta, lo sorprenden, fue la batería, el lanzamiento, el batazo, ahí rola, por parte, del pitcher, que baja, toma la pelota, tira primera, y colorín, se acabó, esta entrada, claro que si, yo creo, que el apoyo, que ha recibido, las guacamayas, lo han demostrado, en el campo, y eso es lo importante, saber este, quilatar, cuando un apoyo, es verdadero, simple, pero constante, lo tenemos que demostrar, en el campo, y vaya, que lo han demostrado, en el campo, ya estamos, prácticamente, en el cierre, de este partido, en lo que es, la parte, alta, del décimo episodio, viene, ahí está, en la caja, de bateo, ya, Eric Sandoval, Eric Sandoval, que, a ver, cómo le va, pelota, parecía arriba, el Lampire, le gusta, y dice, que es el tercer extraño, vámonos, aquí no hay nada, para usted, le dice, si es que, con eso se va, ahora, viene, Julio Pérez, viene, a la caja, de bateo, el tercera base, del equipo, vamos a ver, a Pérez, que tal le va, esto ya, se hizo largo, esperemos, que, le guste, este resumen, que estamos haciendo, de este partido, bajados, a dos carreras, y están, en extra inning, el lanzamiento, le tira, tiene el primero, en contra, Julio Pérez, los lanzamientos, de Olivares, ya que es el pitcher, que está en el montículo, ya antes que él, pasó, Efraín Sánchez Cupil, el famoso chinín, ya estuvo, en la loma, de los disparos, pero bueno, se fue, sin nada, y ahora, aquí, los relevistas, se van a llevar, el triunfo, y la derrota, cuidado, por la espalda, le pasó esa pelota, buena, trapada ahí, del, del, del cacho, y el público, motivado ahí, para, ofrecer, por el cuadrangular, quieren dejar, en el terreno, los lacandones, en esta, cierre, del décimo episodio, había dicho, que era nueve, no a diez, se fueron a diez, batazo de foul, ya lo tiene, Olivares, a ver si, si puede, por el equipo de Palenque, pasó, Elisandy Díaz, Ismael, Castillo, Adolfo Delfín, e Isaac Castro, unos pitchers, que pasaron, hasta el momento, Isaac Castro, que se mantiene, batazo, la pelota de foul, por el rumbo, de la tercera, las guacamayas, queriendo ganar, aquí ante su público, con este partido, en ese momento, emparejaban la serie, emparejaban la serie, a un juego por bando, ya que, el día anterior, había ganado, el equipo de Lacandones, otro juegazo, de cuatro por tres, pero bueno, tienen que echarle, todas las ganas del mundo, batazo, paula, hacia atrás, pues ahí se, fueron, parejos, prácticamente, todo el juego, desde lo que fue la, la segunda entrada, que cayó la, primera carrera, que emparejó, en la tercera, emparejaron otra vez, batazo de hit, y alegre, allá va, Pérez, por la primera, cuidado, se equivoca, allá en el lanzamiento, pero no, no pasó nada, allá, quieto, dice el ampaya, estaba, equivocando, por ahí el corredor, viene a la caja de bateo, Jorge, Delgado, es del campo, es del campo, el que está, ahí en la caja de bateo, si no nos equivocamos, el número 24, en la espalda, así es Manuel del campo, y es el que está, apareciendo, en este momento, ya en la caja de bateo, viene Olivares, toque de bola, ahí baja, el pitcher, tiro a la, intermedia, malísimo el tiro, malísimo el tiro de Olivares, allá, llega barrido, sin necesidad, López, a la, antesala, y ya se ponieron corredores, por tercera, y por primera, y escuche usted, nada más, como el público, está disfrutando de este juego, está la oportunidad, de dejarlos tendidos, ahí, hay un out, en la pizarra, error del pitcher, en su tiro, a la intermedia, se fue hasta el central, y hay corredores, en la tercera, y en la primera, la carrera del triunfo, está ahí, a tiro de hit, y vamos a ver, quien dice yo, Rigo Armenta, Rigo Armenta, es el que viene, ahora, a ver, si puede traer la tierra prometida, a Pérez, a Julio Pérez, vamos a ver, Olivares, a ver si sale de esta, ahí están ofreciéndole ya, 900 pesos al hit, vamos a ver, viene el lanzamiento, le tira y no le encuentra, está ahí, Rigo Armenta le, se fue con la pelota abierta, se lo hizo ver mal ahí Olivares, ahí el catcher le dice, tranquilo, métela por aquí, por este ladito, por la esquina, por ahí le gusta, vamos a ver, viene Olivares, mirando a los corredores, lanzamiento abierto, nuevamente le repitió, pero un poquito más complicada, que tiene que emplearse a fondo, ahí el receptor, el sonido local animando, y dándole también paso a sus comerciales, a la gente que, hace posible que esté ahí, Olivares, ahí pide, tiempo, Armenta, salió de la caja, y vamos a ver, ahora sí, ahora sí, pareja la cuenta, lanzamiento, de piconazo ahí, pelota baja, hizo sorprender en tercera, imposible, regresa a tiempo, tienen que cuidar a los corredores, ya en el transcurso del juego, corrieron mal las bases, y les sacaron elementos, quizás no se hubiera prolongado esto tanto, a ver, está Julio Pérez, está Julio Pérez, por la tercera, y del campo, está por la primera, con su toque de bola, que terminó, error del pitcher, viene Olivares, lanzamiento, batazo, de gil, y va a venir allá, el tercero, no pudo detener esa pelota, y allá mire usted, la celebración, la celebración del equipo, en este triunfo, cardiaco, de qué manera, con ese imparable, dejando en el terreno de juego, a los lacandones, y poner pareja a la serie, le invitamos que se quede con nosotros, vamos a escuchar, testimonio del manager, de los jugadores, y de algunos aficionados, que también, siguen la trayectoria de los guacamayos, en esta temporada 2015, de la liga tabasqueña, de béisbol profesional, y sobre todo, la comunión, que tienen, con el público, que aquí está, y ahí está precisamente, ya, el aficionado, que va por la colecta, para el hombre del imparable, que se va a llevar, su sencillito a casa, un extra, después de su sueldo, por haber conectado, el palo, que le pone, la victoria, a su equipo, en esta serie, contra los lacandones, así es que, quédese con nosotros, vamos a las, entrevistas, testimonios, de la gente, que quiere, que Palenque, sea campeón, de la liga tabasqueña, en este, 2015. Hoy fue un juego cardíaco, indiscutiblemente, ayer perdieron otro similar, también, pero, creo que, el público, se merece, este tipo, de presentaciones, en el sentido, de que, disfrutan del béisbol, y si ganan ustedes, pues que mejor, no? Bueno si mira, antes que todo, pues las gracias, por esta entrevista, nos sentimos bastante contentos, por la, en el, en la posición, en que estamos, y, y, especialmente, si, si, pues es, mucha felicidad, por el triunfo, pues ayer perdimos, tuvimos oportunidades, para, para llevarnos la victoria, hoy se peleó con todo, fue un día diferente, un juego diferente, y, de este, pues a seguir ahora, falta otro juego, y a seguir con el, con esta racha, tratar de seguir ganando, para seguir en buen lugar, ahora que empiezan los playos. oye, el público increíble, si, el público, muy buena afición, de verdad, este, se ha portado bien con nosotros, pues uno está echando las ganas, aquí, para salir adelante, y, y, le damos las gracias al público, por el apoyo. si, pues, si, me lleve mi buen sencillo, pero, pues ahí vamos, ahí vamos peleando, para salir adelante. Muy bien, Guacamayas está, por llegar a, a la final, ese es el objetivo, y, si, vamos a pelear con quien sea. Yo te quiero preguntar algo, este, el apoyo que les han dado, el gobierno, sabemos que, que es importante, que, que rinda, porque a ustedes les permite jugar, sin ningún problema, sin preocupaciones. Si, si, vamos a pelear al final, al tu por tu, con quien sea, a quien sea, le vamos a jugar al tu por tu, gracias a la afición, gracias a toda la, a la ciudad, por al pueblo, por apoyarnos en todo, y vamos a seguir adelante, hasta donde lleguemos, pero vamos a ir con todo. ¿Y que opinas, del apoyo que les están dando? Si, pues es un buen apoyo, que esté viniendo el parque aquí, para que, para que haya, el apoyo que necesitamos nosotros, un parque vacío, se ve muy, muy así, o sea, te, te, te incita a jugar un poco más fuerte, si, te motiva a jugar más fuerte. Pues felicidades, y a ver si llegamos a la final. Si, Dios quiera, muchas gracias. Javier Guzmán, Javier Guzmán, están disfrutando, de un escenario, increíble, con este estadio, en excelentes condiciones, con una afición, que responde, en todo momento, creo que, es la gran oportunidad, para que Palenque, logre trascender, logre, estar, en el ámbito, que ustedes siempre han querido, en ser los mejores, en algún deporte. Si, bueno, nos damos cuenta, que la gente ama, el béisbol, Palenque siempre ha sido, beisbolero, buena afición, 30 años, que no teníamos, béisbol, de este nivel, agradecemos el apoyo, de nuestro gobernador, la iniciativa privada también, y sobre todo, al pueblo de Palenque, que le hacía falta, este tipo de espectáculos, sabemos que, Palenque no cuenta, con, con espacios recreativos, eh, como en otros lugares, y Palenque, se, se va adjudicando, un espacio grande, con la afición, aquí, en este municipio, y pues, prueba de esto, es el público, que nos está apoyando, al equipo de las guacamayas, que la verdad, han hecho un gran papel, aquí en Palenque, y la verdad, que, ha sido muy motivante, para nosotros. no sé, no sé quién de los dos, Gobierno Municipal, o Gobierno Nacional, pero rescataron estas instalaciones. Claro que sí, este, yo creo que el objetivo, tiene que ir de la mano, ¿no? Gobierno del Estado, Gobierno Municipal, tiene que ver mucho, pero sobre todo, yo creo que el apoyo del público, porque si el público, no, no viene a ver a las guacamayas, pues, no, no tendríamos nosotros, el respaldo, de nuestras autoridades, ¿no? Claro, la verdad, es un estadio muy bonito, un buen, este, un buen paisaje, que no, y sobre todo, de que, la gente siempre está con nosotros, nos ha apoyado, agradecidísimo con la gente, hoy vimos el espectáculo, ustedes fueron testigos, de que, de que Palenque, tiene mucha afición, y queremos más de esto, queremos que Palenque, no nada más, esté participando, en la liga tabasqueña, sino con las posibilidades, de llegar a una liga invasional, veracruzana, eso sería excelente, para nosotros. Pues muy bien, yo creo que, el paso que llevan, hasta este momento, es firme, contundente, la segunda vuelta, ha sido increíble, y, el objetivo debe ser, llegar a la final. Claro que sí, estamos, trabajando para eso, y sabemos que Palenque, va a estar en la final, y vamos a hacer una fiesta grande, y seguir invitando, y agradeciendo también, a nuestros, a nuestras autoridades, que nos sigan apoyando, gracias. Perfecto, gracias, y gracias también, por la invitación de la Autoridad Deportiva, que nos da la oportunidad, de llevarle, a toda la gente de Tabasco, mucho más allá, todo lo que acontece, aquí en Palenque, en una tierra pródiga, y que además, tiene muchísima cultura milenaria. Claro que sí, este pues, agradecer el espacio, y que, que conozcan también, que Palenque, cuenta con una gran afición, y este, y un público, la verdad, muy educado, muy, muy linda, la afición de Palenque. Creo que, el día de hoy, pudieron constatar, lo que han visto, a lo largo de la temporada, un público entregado, un público que, que quiere, a las guacamayas, Lorenzo, tú no lo puedes negar, porque cada vez, que vas al bar, la gente, te responde, y te pide, que, que echen lo que conoces, y creo que, que hoy, cristalizan, una comunión, con el público, que se está dando, y que los está ustedes, ayudando, o motivando, para seguir echando ganas, y, llegar más allá, de lo que es post temporada, hablamos de la final. Claro, este, estamos muy contentos, en lo personal, y todo el equipo, porque la, la afición, se ha estado apoyando, y, yo creo que, Palenque ya merece, el béisbol, no, yo creo que ya lo pide, ya hace más de 30 años, que no había, entonces, estamos, de mi parte, ayudando a todos los muchachos, para que, le echen ganas, y, hagamos buen papel, ¿no? Y, esperemos hacer buen papel, vamos a trabajar dur, para eso, estas dos semanas, para estar listos. Desde cualquier trinchera, al pitcher, el catcher, el fielder, el que está, en primera, segunda, todos tienen que poner, o todos tienen que convulgar, muy bien, al hacer una buena comunión, porque lo vimos, los errores les costaron, y por poco les cortan el juego. Pues, es como todo, es un equipo, y, y aquí, todos ponen su granito de arena, obviamente, no es un juego individual, a veces, un compañero comete un error, o uno mismo, pero la ventaja, que tenemos nosotros, es que nosotros, desde que amanece, hasta que anochece, nosotros seguimos siendo equipo, dentro y fuera del terreno, y eso nos ayuda, a sobrellevar, todas las cosas, sea un error, sea una carrera, sea lo que sea, nosotros estamos ahí, siempre apoyándonos uno al otro. Oye, si así celebraron este juego, como van a celebrar, si ganan la final? Bueno, no mucha gente sabe, es un equipo muy unido, como dice mi compañero Julio, tanto Javier, y como Miguel, nos están apoyando, fuera del terreno, trabajamos extra en las tardes, trabajamos gimnasio en la tarde, entonces, se ha hecho un buen grupo, y los lunes, pues gracias a Dios, por parte de la oficina aquí, de los encargados de Palenque, nos divertimos los lunes, tanto en unos paseos, y todo, entonces, se ha hecho un gran grupo, y esperemos que la gente apoye, para que regresemos, ¿no? ¿Qué significa para ustedes, trabajar en un grupo, que está apoyado por el gobierno del estado, por el gobierno municipal, y además por la afición, ¿no? Yo creo que esto también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Que no tienen problemas en la cabeza, y se dedican a jugar. Bueno, en parte, de mi parte, doy gracias al gobierno del estado, que ha estado apoyando, no más a esta plaza, sino a otras tres plazas, y le damos las gracias, porque están haciendo un buen trabajo, y por eso, es el grupo que se ha hecho, ¿no? Ellos han hecho su parte, no nos hace falta nada, y nosotros aquí ahorita, estamos haciendo nuestra parte, y todos estamos contentos. Muchas gracias a los dos, y felicidades, y hay que darle, y nos vamos a la final. Gracias, un saludo a toda la afición de Chiapas. Este, pues, venimos más que nada, a darle el apoyo al, al equipo, y, pues, en casa, o en esta temporada, está haciendo un buen papel, la verdad, este, y estamos orgullosos de, de tener un equipo, aquí en Palenque, y este, y de buen nivel. El equipo, el equipo, en todo momento, ha mostrado, carisma, se lleva muy bien, con la afición, y eso es importante. Excelente, el equipo, este, la verdad, que ha hecho una comunión, este, importante con, con este, con la afición, y este, y estamos, este, 100% con el equipo, y, más que el equipo, ha estado, ha estado dando resultados. A los jóvenes también, les gusta el deporte, y que bueno que le vemos aquí en el Beigo, ¿qué opina del equipo? No, pues, que las Guacamayas han sido un equipo, que se ha sabido destacar, y avanzando, con el esfuerzo, pues, como vemos, igual son puros chavos, que han estado dedicándose al deporte, y se han entregado mucho. ¿Te gustaría que llegaran a la final? Pues, eso es lo que todos esperamos, y contamos con ellos, de que así sea. Oye, ¿y qué opinas, de que si hay apoyo, para ellos, por parte de los gobiernos, municipal y estatales? Pues, yo opino, que sería, una buena manera, de mostrar su apoyo, o sea, dándole, como quien dice su apoyo, a los chavos, para que puedan salir adelante, puedan seguir desarrollándose. ¿Ser el esposo, de la integridad, ni el primer derecho? No, no es fácil. Por lo que tienen los cambios, de lugar, pero cuando lleguen, un lugar donde hay apoyo, al 100%, para poder ser diferente, ¿no? Así es, es algo muy bonito, es muy emocionante, ver como la gente, apoya a todos los muchachos, como apoya al equipo, y todos estamos apoyando a las guacamayas, ya que vamos por los playoff, y vamos por más, vamos por el campeonato. ¿Están tranquilos ustedes, como familia, en este caso, al recibir, o al saber, que los directivos, que yo, por el gobierno del mercado, no les falla en el partido? No, claro que estamos muy tranquilos, estamos muy contentos, y con mucha paz, mucha emoción, que los muchachos, están haciendo bien el trabajo, y sobre todo, sentimos el apoyo, de todas las personas del equipo. Este, en relación al equipo de Guacamaya, está demostrando, para Palenque, y para la sociedad entera, que es un equipo, que está avanzando, es un equipo, es un equipo, que pone todos los kilos, para que la afición, esté alegre, y la afición, le está respondiendo, porque ve cuánto la vemos acá, y es la única manera, que Palenque tenga este deporte, porque los palencanos, todos somos béisbolistas, y a los béisbolistas, le estamos apoyando, en el proyecto, que tiene, el ayuntamiento, y el ayuntamiento, es el que está tratando, de darle, otra imagen, deportivamente, a Palenque, y ojalá, siga este equipo, con el empuje, con el ímpute, de avanzar, para que los play-offs, sean de buena garantía. ¿O sea que si van a llegar a, por el título? Claro, y por eso estamos apoyándolo, para que el equipo, avance, sea lo que es. y por eso, que está cumpliendo, las expectativas, que pueden tener, como afición, que puede ser, que el equipo. Pues, antes que nada, agradecerle, a nuestro señor gobernador, eh, y un saludo, muy cordial, por haber traído, de nueva cuenta, al béisbol, profesional, a nuestro municipio, después de tantos años, y que no se equivocó, decirle, que no se equivocó, en invertir, en nuestro municipio, para que el béisbol, regresara. Y las expectativas, creo que, las rebasó, si pensaban ellos, en algún número, rebasó, las expectativas, y aquí está la respuesta, con este bello público, que cada 15 días, eh, viene, un aproximado, de entre 800, y mil personas, a ver, los juegos. Es bueno, que el equipo, no tenga ningún problema, militar, como, está preocupado, por la norma, hay problemas, en la directiva, el gobierno, se ha ocupado de eso, y, dejado de este resultado, de ser el primer lugar, en la segunda vuelta. Claro que sí, este, en base a eso, digo, también ha habido apoyo, de, como personas, como su servidor, la directiva, las personas, que están a cargo, del equipo, están, al máximo pendiente, lo que sucede, eh, y todo ello, ha dado pie, a que nosotros, eh, como empresarios, podamos apoyar también, el gobierno, agradeciéndole, nuevamente, de que se ocupe, de, de todos, de esos gastos, para que se puedan, este, llevar a cabo, el béisbol profesional, en Palenque, Chiapas. Habrá de reconocer, que sin ese tipo de apoyos, nada más no se puede. Ah, claro, eso es, totalmente, de acuerdo, sin el apoyo del gobierno, esto, el señor gobernador, Manuel Velasco, no, no hubiera llegado, tal vez, el béisbol, de nueva cuenta aquí, eh, es solvencia, el apoyo de él, es solvencia, para que esto, siga, llevándose a cabo, el béisbol. El futuro, de este deporte, aquí en Camila. Pues excelente, imagínese, quien no quedaría, quien, quien no quisiera, imagínese, una liga mexicana, aquí como sede, imagínese, la, la región, la región, es muy béisbolera, y, así esperamos, y, y si hubiera algún semillero, de muchachitos, que, que se pudiera, ir formando, como peloteros, imagínese, magnífico. Por ahí, hemos escuchado, que el señor gobernador, tiene, con esas mismas, intenciones, de seguir creciendo, con este estadio, embellecerlo, y quizás, por qué no, hasta lo mejor, este, poder hacer, uno, uno, uno nuevo, para que, eh, yo he escuchado, por otros, en otros estados, de que hay ligas invernales, hay, este, y que, posiblemente, no estamos lejos de ello, por ahí, me comentaba aquí, este, el director del deporte, que, que ya se firmaron contratos, si, son, si, que ya vienen, este, para, para la liga invernal, ya se firmaron los convenios, y pues, aquí estamos respondiendo, a, a, ese esfuerzo que hace, el señor gobernador, para que estemos aquí, día con día nosotros. Lo que mencionas, es importante, porque la región, eh, podría toda desembocar, aquí en Palenque, si logras tener un equipo de liga mexicana, sería formidable, Barancán, Palenque, Consique, Atasajá, Mimo Macuspana, que es el más lejos, hagámosle, cuatro, señores, los municipios, de aquí cercanos, podrían estar, abarrotando, el estadio, que podría ser, eso sí, de mayor capacidad. Claro, era lo que yo le comentaba, hace un momento, imagínese, quizás hasta, un estadio nuevo, y si no fuera ese, por lo menos, eh, como le va invirtiendo, el, el señor gobernador, al estadio, va quedando bien, pero imagínese, que hubiera una ampliación, y luego con una, pues, una pantallita, ahí como para, de liga mexicana, no nos quedaría nada mal, y la región, es totalmente, beisbolera, y esto, barrotaría, y sacaría, las expectativas, que, que muchos, están, eh, opinando, para que suceda, esa situación, ¿no? Efectivamente, eso, nos apoya, a un 100%, también, eh, y, este, y, pues, agradecérselo, al señor gobernador, que ojalá y nos, nos cumpla ese sueño, ¿no? Muy bien, ¿ves a las Guacamés, en la final? Sí, definitivamente, sí, el equipo, el señor, el manager, Miguel Solís, ha trabajado, pero excelentemente, para este equipo, eh, para que estén, en el primer lugar, y ahorita, yo creo, que como se está dando la situación, no lo, no lo bajan de primer lugar, y, en la final, claro que sí, va a estar en la final, ojalá sea, sea, con el, los conejos, o sea, con, aquí, con los que estamos jugando ahora. Muy bien, o sea, quisieras que fuera chiapañeco. el mejor béisbol de la, del, 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 de la liga, efectivamente. Gracias a ustedes, por tomarnos en cuenta, y estar acompañándonos aquí, y que se lleve un buen sabor de boca, de cómo es esta afición, y en comparación, de las demás aficiones, pues yo creo, que la nuestra, es la número uno. de la liga, Miguel Solís, creo que, es bueno hablar en este momento, cuando se vivió un gran partido, de lo que ha significado, que Guacamayes, esté en la liga tabasqueña, y que, el apoyo que recibe, en este caso, del gobierno, a través de sus funcionarios, es importante, porque les permite a ustedes, estar en este circuito. Bueno, primeramente, buenas tardes, a todos los, este, aficionados al béisbol, a los que ven, el canal 10, y el canal, y el 7, pues estamos aquí, este, ahorita, con una gran emoción, ¿por qué? Porque ganamos un juego, muy importante, en Estraíne, le ganamos al, al similar de, de Chiapas, a Arriaga, Chiapas, y claro, lo que tú acabas de decir, es muy importante, el, el, lo que el apoyo, que nos ha dado nuestro gobierno, ¿por qué? Porque sin ellos, no tuviéramos este estadio, tan bonito, tan este, lleno de, de público, lleno de, de aficionados, y yo creo, que es la, la base importante, de que el apoyo, que nosotros necesitemos, y luego, con la iniciativa privada, de todos ellos, pues este, el equipo de nosotros, pues siempre, ha estado en los primeros lugares, y afortunadamente, hoy, se vio, que ganamos un juego, en Estraíne, en 3, en 3 y 2. Y además, se te ve el gusto, que tienes en la cara. Cuando tú te ganas, tú sabes que cuando se gana, es todo felicidad. Desgraciadamente, cuando se pierde, pues siempre tenemos, la cara un poco arrugada, ¿no? Pero en este momento, hemos estado muy felices, y sobre todo, con este público, tan bonito, que hoy, vino a divertirse, vino a disfrutar, su deporte preferido. Mientras hablas, estamos viendo la jugada, que hiciste un coraje tremendo, te marcaron a buenjón, y te voy a decir una cosa, era safe de calle. Claro que sí, por eso, yo no me gusta alegar, a mí cuando yo alego, es porque voy a alegar una cosa, que es verdaderamente limpia, y yo, vi la jugada esa, completamente limpia, y la culpa ahí, no me gusta tampoco, buscar culpables, pero ahí la culpa, la tuvo la Ampaya, y por eso, nos fuimos a Estraini, por eso, ganamos en este juego, y bien dice, que el que va a ganar, no va a perder, y nosotros ya habíamos ganado, y lo volvimos a ganar otra vez, gracias a Dios. Jugar con apoyo, significa jugar tranquilo, y jugar sin ningún problema, y dedicarse a lo que ustedes saben. Claro que sí, porque los muchachos, cada quien sabe, lo que tiene que hacer, aunque son jóvenes, pero ya jóvenes, adultos, porque piensan como adultos, y yo creo que es lo más importante, y sobre todo, el apoyo de la gran afición, que tenemos aquí, tú lo estás viviendo, tú lo estás disfrutando también, y yo creo que es lo más importante, que tenemos aquí, en Palenque, el apoyo de todos los aficionados. Y si le sumamos lo administrativo, que no los han dejado caer para nada. Claro que no, y tenemos un representante aquí, el gerente general, Javier Guzmán, que es una pieza importante, para que estos guacamayas, estén en los primeros lugares, porque es una pieza importante, porque todo lo que se necesitan los guacamayas, él siempre está pendiente, de cada punto, de cada pelotero, de cada, tanto en el terreno del juego, que le falta al terreno del juego, que nos hace falta comida, lo que nos haga falta, él siempre está pendiente, y yo creo que es una base muy importante, hacemos una buena pareja, y yo creo que eso es importantísimo, que los peloteros, siempre estén contentos, para dar el 100%. Como marca la expectativa, de cómo se está clasificando, todo parece indicar, que entre los chiapanecos, se van a hacer pedazos, pero, pudiera llegar, cualquiera de los tres, si no dos de los tres, a la final. Claro, no podemos adelantar a los hechos, hay que ir paso por paso, porque juego por juego, eso es como tenemos que ir jugando, tanto en la temporada, como en los play-offs, aquí no hay que confiarse en nadie, ni decir que nosotros somos mejores, que nosotros, simplemente, hay que esperar el momento, para enfrentarlos, a que los enfrentemos, y cuando nos toque, pues vamos a tratar de ganar, vamos a hacer, lo que hemos hecho en toda la temporada, hacer los mismos ajustes, la misma tónica, y la misma este, y el mismo seguimiento de cada muchacho. Es que también, y vuelvo a insistir, y recalco esto, porque cuando se juega con carencias, el mismo jugador no rinde, lo que tiene que rendir. Claro que sí, porque, porque lo estamos viviendo, en uno de los equipos de la Liga Tabasqueña, y aquí afortunadamente, con la iniciativa privada, y el apoyo, de nuestro gobernador, que es muy importante, yo creo que el apoyo, eso que nos está brindando el gobierno, yo creo que es lo más importantísimo, ¿por qué? Porque él quiere que la gente disfrute, él quiere que haya un poco de, de diversión, los fines de semana, ¿por qué? Porque, así los saludamos, los olvidamos un poco, de los problemas que tenemos, en nuestras casas, y, en la calle, así que, en vez que andemos en la calle, nos venimos aquí, a disfrutar nuestro deporte, que es el béisbol. Gracias, felicidades, y nos vemos en la final, ¿no? Ojalá ellos quieran, y un saludo, para todos los aficionados, que nos sigan apoyando, y nosotros vamos a estar, siempre listos, y siempre, pensando, en ser los números uno. Muchas gracias. Chiapas, nos une su grandeza, nos une los colores, el plumaje del quetzal. Chiapas, nos une su belleza, nos une la marima, orgullosa al sonar. Sable así, a magia y cafetal, suena así, al herrero y al jaguar, es así, paraíso terrenal, y eres mi Chiapas, orgulloso.